Buenas tardes, lo que traíamos aquí era una historia que empezó la aventura no hace mucho, de hecho celebremos el aniversario el 27 de mayo, aunque empezamos el 28 de mayo porque nuestra actividad, aunque funciona a lo largo de toda la semana, tiene su vinculación especial los viernes, porque hablamos de una radio. La radio además que es espectáculo y sobre todo es directo, así que si nos funciona algo conectaremos en directo con aquello sin saber yo qué es lo que está saliendo en este momento, pero bueno, en realidad la magia del directo es lo que tiene, el riesgo y la emoción. Bueno, pues esto es una emisora de radio, pero que la emisora no disculpa, la génesis es que cuando nosotros estábamos en proyectos europeos, cuando viajábamos con los chavales, pues nosotros como todos vosotros oíamos que el alumnado que tenemos en nuestro país, pues que habla mal inglés, ¿no?, entre otras cosas. Cuando estábamos en proyectos que llevábamos además alumnado y compartíamos ese espacio con muchos países, la conclusión a la que llegábamos era que no es que hablaran mal inglés, es que hablaban mal. Hablaban mal y sobre todo comunicaban mal, cuando se trataba de hablar para un público, para una sala, comunicaban mal. Así que, bueno, la vinculación que teníamos algunos ya con el medio de la radio, y la comunicación en general, pues dijimos, esta es la nuestra, tenemos el argumento más poderoso para poder intervenir y crear una actividad de este tipo. Y ahí planteamos lo que era una emisora de radio. Ahora la tecnología nos ofrecía unas posibilidades muy buenas, como por ejemplo la emisión online. Teniendo en cuenta la dispersión de nuestra población y que emitir por radiofrecuencia tenía una serie de problemas, ahora podemos llegar donde sea, además a otros países, a cualquier lugar, y además pues no tenemos que solventar algunos problemas de licencias y demás. Así que la tecnología nos favorecía, nos favorecía en el tema de edición de sonido, de muchísimas cosas. Así que fue en mayo cuando después de un año de trabajo, dimos con la creación de la emisora. Mira, esta imagen os la pongo, ahora diréis, oh, una emisora, mira, tiene el rótulo, el logotipo y demás. Partíamos de una base. Los medios de comunicación son espectáculos. Nosotros queremos que cuando alguien entre en la emisora del colegio está teniendo la experiencia vital de estar en una emisora de radio. Y entra ahí, tienes el logotipo, toda la historia. Pero todo lo que vais a ver del estudio, cuando después avancemos en imágenes, está todo hecho por el profesorado. Esas torretas, iluminación y demás son antenas. Realmente son reciclaje de antenas con todos los fluorescentes por dentro y demás. Pero la estética es de una emisora de radio, incluso sobre espacio, donde están sentados alrededor de la mesa hexagonal y demás para emitir. Y todo eso, mobiliario y demás, está diseñado pensando en una emisora de radio y hecho por el propio profesorado. Pues ahí empezamos. Aquí lo tengo. En septiembre de 2009, las emisiones de prueba en mayo de 2010, y fue el 28 de mayo de 2010 cuando empezamos. Toda la liturgia, así entre comillas, que tenemos en el proyecto sigue lo que es una emisora de radio. Nosotros decimos que no es una emisora de radio escolar, sino que es una emisora de radio que está en un colegio y está al servicio de un colegio. Eso es lo que hacemos. Después veremos cómo los objetivos, además, no peleamos entre los objetivos de radio y de colegio, sino que ahí pueda haber simpatía entre ellos y que nosotros buscamos la audiencia y buscamos muchos de los objetivos que se presuponen para una emisora de radio y que ellos nos refuerzan los educativos. Así que tuvimos las emisiones de prueba, como no podía ser menos, y tuvimos también la sesión inaugurada. Bueno, el planteamiento es que educamos con los medios para los medios. Yo recuerdo hace muchos años, haciendo algunas actividades de este tipo, a veces estabas trabajando con un grupo, bien fuera de niños más pequeños o adolescentes, y les estabas explicando lo que es la manipulación en el sentido extenso de lo que se utiliza en los medios de comunicación. No tratándolo con un ánimo perverso de qué terrible cómo se manipula, sino porque es una realidad que para entenderla hay que saber que eso se manipula. Podías estar horas, podías estar haciendo un taller durante una semana. Si tú los ponías a hacer un programa de radio, después los sentabas, hablabas con ellos y ellos se habían manipulado. Ellos habían hecho todos esos procesos y no había que explicarles nada porque lo habían hecho. Lo habían tocado, lo habían hecho de su miedo. Lo mismo que hace un chaval cuando sale a la pizarros, que le importa más que la nota muchas veces quedar bien delante de su público. Tiene ahí su público y dice, bueno, yo a mí que me pongan el cero, pero yo ante mis colegas tengo que quedar como un tío simpático y tal. Entonces ellos trabajan el público, el espectáculo y el medio. Y manipulan la información. Como cuando hablas con ellos y les dices, oye, vamos, está uno de ellos contando una historia que pasó, por ejemplo, en el viaje de estudios. Y los demás dicen, nos ha pasado todo. Dicen, pero si yo he estado allí. Y eso no fue así. No, porque claro, es que hay que trabajar de cara al público, hay que crear espectáculo, ¿no? Así que educamos para los medios, para preparar a estos chavales para enfrentarse a los medios, pero con los medios, que es la manera eficaz que nosotros tenemos. Bueno, y aquí vamos al tema de objetivos y demás, ¿no? Una radio, una radio convencional, una radio comercial, tiene un objetivo que es ganar oyentes. Después, obviamente, es por un tema crematístico, ¿no? Fundamentalmente, que es económico y demás. Pero hay que tener oyentes. Y nosotros, cuando planteamos esto con los chavales, también planteamos que hay que tener audiencia. Y hay que decirles, mirad, queremos que os oigan, pero no porque sea tu padre, ni tu hermano, ni tu madre, sino que te oigan porque les gusta escucharte, ¿no? Obviamente esto es muy difícil. Porque es muy difícil conseguir que alguien se pare delante de ti y te escuche. Cualquier cosa. Ahora probablemente me estáis escuchando porque, vaya, que estáis dentro, queda mal salir, ¿no? Entonces la puerta está cerrada. Nuestros alumnos muchas veces nos escuchan porque cerramos la puerta, y no escaparían. O sea que el tener oyentes es difícil. Pero tiene que ser un objetivo. Una radio es para que te escuchan. ¿Qué ocurre? Que el objetivo de que ellos mejoren sus habilidades comunicativas, lo tienes con independencia de que haya oyentes o no. Pero no de la misma forma. La motivación es una clave en todo este proceso. El subidón que les da cuando ellos salen y han visto la audiencia que tienen, que es una de las ventajas de trabajar online, que tú tienes una respuesta inmediata de saber quiénes te oyen, no quiénes, sino desde dónde te oyen y cuántos te oyen, ¿no? O por lo menos cuántas conexiones, porque detrás de cada conexión bien puede haber más oyentes, por lo menos eso es lo que nos gusta a nosotros pensar. Hay 50 conexiones, pero hay 5.000 oyentes, porque hay detrás de cada ordenador 1.000, ¿no? Pero bueno, siendo más realistas, lo cierto es que conseguimos un alto grado de motivación. Y los chavales trabajan para eso. Y entonces se esfuerzan en el trabajo de los contenidos, en estructurarlos, en ser atractivos. Oye, tú te escucharías. Tú escucharías este programa, este programa que tú has hecho, y lo escuchan. Lo escuchan porque luego hay redifusión y después el directo ya empieza, emitimos los viernes de 6 a 9 en directo, y después ya hay redifusión, sábados y domingos por la mañana, y después a lo largo de la semana también por la tarde, ¿no? Lo cual baja bastante la audiencia. Pero me pasa a mí, nos pasa a todos. Si tú estás un día en una cafetería y coges el periódico, vas a leerlo tranquilamente, y de repente cuando llegas a una noticia te das cuenta que no es el periódico del día, sino que es de ayer. Y lo sueltas como y dices, uy, a ver si se van a dar cuenta que estaba leyendo el de ayer, que ya está calentado. Porque la inmediatez, el directo, eso tiene una magia muy poderosa, ¿no? Y la radio la tiene. Tú sales con un colador, ahí a la calle, y si el colador es bonito y pone debajo un rótulo, tú puedes hacer entrevistas, que la gente viene. Bueno, puedes poner alguno de gancho, una cosa así como los demás hacer. Así que eso funciona. Bueno, vamos a entrar enseguida en la web y vamos a ver qué es lo que suena. Puedo asegurar que lo vamos a ver, que además hay seis programas todas las semanas. Y fijaros, cuando nosotros llegamos el viernes para la emisión, se ha estado trabajando prácticamente desde más o menos algún chaval desde el sábado siguiente a la emisión y la mayoría desde el domingo. Ellos están acostumbrados a compartir todos los documentos a través de Google Docs y de las herramientas que tenemos para intercambiar información. Ellos tienen que ir conformando, según el programa que tengan asignado, todos los contenidos y la estructura que va a tener. Incluso avanzar, pues algunas cosas novedosas que pueda haber. La emisora está configurada de tal manera que todos los programas tienen un director o una directora del programa, tiene redactores, tiene locutores, hay técnicos, es decir, que tenemos todo el espectro de posibilidades. Es más, cuando tenemos, por ejemplo, alumnos que ves que tienen el deseo de participar, porque participar participan los de todo el colegio. Lo que pasa es que hay dos maneras. Una es a través de talleres de radio que no se está emitiendo en directo y luego están los programas. Pero yendo primero a lo que es el programa, que es por donde hemos empezado, hay alumnos que tienen un deseo grande de participar, pero les da vergüenza, son temerosos, y entonces, cuando les das un poquito de piel y dices, bueno, vas de técnico, que tienes mucho trabajo, hay que controlar muchísimas cosas. Entran de técnico y el que más ha tardado han sido dos semanas en decir, yo quiero hablar, yo quiero salir ahí a hablar. Lo cual supone también un inconveniente en el sentido de decir, si estamos buscando audiencias y que tenemos criterios de calidad en relación a una emisora de radio, como eso lo relacionamos con el hecho de que es un centro educativo y que un niño puede hablar mal, puede hacerlo mal, pero tiene que estar. Bueno, pues, por supuesto, tiene que estar y además tenemos también atención a la diversidad y tengo muchos chavales que no solo es que están en la radio, sino que les decimos, oye, era muy bueno que estuvieras en la radio. Con lo cual, obviamente, primero es que somos educadores en el fondo y sacrificamos en algunas de estas cuestiones a ese otro fin. Y nuestro objetivo es que el que sea bueno sea mejor y el que sea regular sea bueno y el que sea malo regular, creo que sí que lo conseguimos. En poco tiempo conseguimos que sean por lo menos regulares. Así que, en muy poco tiempo ellos cogen y pasan por deseo propio al tema de la locución. El estudio de radio, como os decía antes, es una parte fundamental de los recursos que tenemos porque tiene que ser espectáculo lo que vamos a dar, ¿no? Ya cuando ellos entran, ellos se sientan en la silla y sienten que están en un estudio de radio. Voy a arrancar la página web y como está conectado el sonido, igual suena. Espero no arrepentirme. Pero bueno, es que ahí te asumir riesgos. Esa de Photoshop. Pues sí, pues sí. ¿A qué manejar el Photoshop con el otro? Debes ser cuantos minutos, una posada. ¿Se oye? Si tú lo dices, si tú lo dices, sí. Yo de esto no entiendo, como ya sabe todo el mundo. Entonces, mira, si lo que digas, yo no quiero decir. ¿Yo? ¿Es que el Photoshop? No sé, yo. No, tú ni el sameil. Esperamos que hay más. No, yo también. Esto que están haciendo es un juego muy clásico, ¿no? Que es de rivalidad entre dos locutores, pues para exponer un tema uno hace un papel donde es más ignorante y demás, pero con cierta gracia y como el otro le lleva a... Bueno, luego lo conectamos si acaso otro poquito voy a botar el volumen para seguir hablando, ¿no? Bueno, esto es la web que tenemos. Nada más arrancarla ya entra a sonar, aunque se podría escuchar con cualquiera de los reproductores. Tenemos, por supuesto, utilizamos Facebook donde la gente se va sumando y demás. El horario, tenemos a... Los programas que tenemos los viernes empiezan... Los programas de 30 minutos pues está Punto y Coma donde es un poco más de la actualidad de esa semana donde sí pueden entrar entrevistas que trabajan todos los géneros desde entrevista incluso narrativa y ficción sobre todo con los niños más pequeñitos luego explicaré el por qué. Somos Romanos que era lo que estaba sonando ahora que es un programa fundamentalmente de tecnología lo que pasa que tiene el guiño a los romanos porque también de vez en cuando se habla de la tecnología pues de arquitectura o demás de la época antigua. Indiana Club que se acerca de cine fundamentalmente aunque también por extensión de teatro series de televisión y demás sin agujetas tema deportivo donde intentamos que el fútbol no sea el protagonista pero la verdad es que nos da mucho juego y como somos asturianos la Fórmula 1 también nos da un plus. All time rock and roll que es... aquí nos baja un poquito la audiencia rock and roll la gente es mucho más popi rock and roll parece ser que les cuesta un poquito más pero lo hacen extraordinariamente bien también y muy documentadamente y perdiendo al sur que es un programa de actividad de comentario social político y demás esto es también muy interesante porque tenemos alumnos donde están evaluando pues por ejemplo el tema de túnel que nos pasó en directo además la gente nos empieza a dar mensajes nos mandan mensajes es fundamental el feedback que tienes con los oyentes entonces mientras estás radiando pues te pueden mandar un mensaje y los técnicos se lo ponen en la pantalla los locutores y ellos ahí pues empiezan o responden o reciben información eso nos pasó también cuando se cerró el espacio aéreo español era en directo entonces un montón de oyentes oye decir esto que se está cerrando y demás entonces bueno estábamos dando esa información y los alumnos están evaluando eso a veces recuerdo el comentario de un adulto que escuchaba la radio y decía ya eso de los chavales opinando yo que sé de Triset o de Libia y yo ya porque tú no das valor a lo que digan chavales pues de 10 años de 15 yo sí se lo doy es más creo que están más documentados que la media de los tertulianos que tenemos en la radiodifusión pero sí sí yo creo que se puede certificar y por las risas que oigo creo que estáis de acuerdo conmigo a mí me interesa lo que digan y mucho recuerdo un debate sobre la pena de muerte impresionante de los chavales ahí en directo claro como educadores ahí me han dicho compañeros oye no te da miedo sí pero es un riesgo que se asume o sea si no asumieramos riesgos no llegaríamos a ningún lado entonces la responsabilidad nace de la independencia esos chavales saben que están emitiendo en directo y que si dicen una cosa inapropiada va a salir lo saben son especialmente responsables es más cuando cometen un error de expresión que podía pasar desapercibido fácilmente y que ellos en su comunicación ordinaria cometen cuando están en la radio de repente dicen que he dicho que he hecho y se dan cuenta son sumamente receptivos a la crítica nunca había trabajado con adolescentes que se les criticase pues porque habían hecho mal el programa porque no habían controlado bien el sonido y saturaba y que fueran y realmente es verdad muy receptivos que no lo son en otras áreas os sigo enseñando algo de la emisora nos podemos ampliar alguna imagen esta es la parte donde están hablando con micrófonos bueno son de grandiafragma pantógrafos de estos la luz de Oner y demás el acondicionamiento acústico todo está hecho por nosotros alguno podría estar diciendo ahora porque eso me ocurre muchas veces es que voy aquí Caminto ¿cuánto costará? bueno la última vez que dimos una charla que le hicimos en el CPR de Avilés llevamos un micro de los nuestros y el antipop y toda la historia porque suena bien ¿verdad? así empezamos la charla claro es que con estos micros y ahí con Jorge amigo que está buen amigo que está por ahí también en la sala fue y que nos ha ayudado mucho además en el proyecto hicimos un poco el GAC y la cuestión es que todo aquello costaba 20 euros entonces bueno 20 euros es más que nada y menos que 2.000 o sea entonces fundamentalmente cuesta mucho la mano de obra de instalación de mantenimiento y todo esto y eso estaba en manos de los profesores entonces no estamos hablando de un costo inasumible porque realmente tampoco nosotros tenemos tantos recursos esta es la parte donde se controla necesitamos bastantes monitores porque bueno estamos en tiempo real emitiendo sonidos con el sampler o viendo desde que sitio se conecta buscando información en internet para ponerlo a los locutores viendo desde que sitio están escuchando y que mensajes se envían esta es la pantalla donde ellos están recibiendo la información que les mandan bueno yo os dejo una foto bonita parece algo la verdad es que la gente cuando entra sí que parece algo pero bueno os puedo asegurar que está todo montado por nosotros bueno y también por una empresa una gran superficie de mobiliario bastante económica que te lo tienes que montar tú mismo como somos de la radio somos un poco de cuando nos referimos a algunos conceptos publicitarios como no podemos hacer publicidad ni debemos somos una emisora escolar pues entonces decimos algo así como esa cadena de televisión que se suele sintonizar en el puesto número 5 o esa superficie que suele predominar el color rojo en sus ventas eso es lo que como solemos hacerlo bueno vuelvo a mi presentación luego si acaso ponemos otro cachito de de lo que está sonando veis estos metros son los de 20 euros bueno según nosotros estamos trabajando los contenidos tenemos que ayudarles a distinguir varias cosas somos lo que comemos y lo coímos o sea al final la persona se nutre de todo esto estamos en una media esfera donde por ahí arriba está la la ionosfera y esas cosas pero aquí abajo está la media esfera donde estamos bombardeados por montones de mensajes donde nosotros estamos inmersos y además donde nosotros ahora pretendemos con un proyecto como este también lanzar más mensajes y competir porque tenemos niños y adolescentes los viernes por la tarde desde 5 aunque el programa empieza a las 6 hasta las 9 y media de la noche y os aseguro yo creo que aquí también pero en Asturias las calles están llenas de gente sobre todo el viernes por la tarde entonces hombre yo creo que eso les ha dotado un poco el gusanillo nosotros cada viernes tenemos mínimo 15 15 chavales aparte de los talleres durante semana o grabaciones que se hagan durante semana y tenemos a veces más audiencia allí en el estudio o alrededores casi que a través de la red porque vienen muchas visitas realmente en eso la gente que está alrededor es muy generosa y viene a veces a contar cosas porque también es verdad que por ejemplo el género entrevista que es muy difícil tú no puedes entrevistar a alguien que los chavales están viendo todos los días en el patio eso no es noticia eso hay que manejarlo por eso nosotros bebemos de las fuentes de lo que es la radiodifusión o la comunicación profesional de tal manera que si traemos a alguien tenemos que buscar la historia que es la historia que interesa tenemos que distinguir lo que es interesante de lo que no lo es y eso lo tienen que saber hacer los chavales cuando tenemos el contenido si eso es noticia que sea más noticia que resulta atractivo mirad en la televisión cuando salen alimentos normalmente son de siliconas y de ceras o por lo menos están barnizados o sea los alimentos para que a través de la televisión sean apetecibles no son comestibles no en todos los casos de tal manera que lo que es noticia cuando yo estoy pasando a través de un medio donde no hay imagen por ejemplo donde yo tengo la radio y donde lo que es la imagen lo dejo para que el que está recibiendo la información la recree en su mente yo tengo que compensar esa situación de desventaja de alguna manera y entonces tengo que hacer atractivo eso a todos nos ha pasado que contamos me pasó a mí una cosa y vamos a contar la anécdota y queda la gente así y dice ¿y dónde está la anécdota? y después tierra porque ¿dónde está? y eso nos pasa a todos entonces los chavales tienen también que descubrir eso cuando están realmente seduciendo al que les está huyendo y quiere seguir huyendo por lo tanto lo interesante lo hacemos más interesante y luego hay que enseñarles recursos utilizar audios de la propia noticia haber capturado alguna otra cosa por ahí es decir hay muchos recursos que utilizar en teoría no tendría que tener problema con el tiempo porque en la radio esto va milimétrico y de hecho lo que pasa es que si mi intención al principio era empezar como en una radio lo que pasa es que tenía que haber hecho no podía empezar diciendo buenas tardes como dije tenía que haber empezado diciendo hola buenas tardes con un micro proximidad y demás bueno mira esto es un ejemplo de materiales que utilizamos para trabajar con ellos ellos comparten por Google Docs algo parecido a lo de la izquierda que es una tabla de contenidos y demás donde después va ampliado y todo esto donde ellos pues ya sabéis por Google Docs pues van completando la información añadiendo cosas o cambiando cosas y luego también el acta de emisión donde hay board phone pues quién es el director del programa quién hace de técnico los que intervienen los contenidos minutos de oro es decir si hubo algún minuto algún momento especial porque también luego hacemos nuestros especiales el de fin de año hasta el momento solo nos ha pillado el de fin de año también dimos las campanadas y eso se da el paso era un falso directo como para estar ahí el caso es que minutos de oro observaciones y una valoración subjetiva de 0 a 10 de cómo creen ellos que ha salido el programa eso es interesantísimo son bastante críticos con ellos mismos y bueno luego al final tienes un 2E porque todo esto tiene un valor la radio tiene esa magia que decíamos en directo pero también parte de la magia consiste en que yo puedo hacer una cosa maravillosa pero ahí quedó ha desaparecido eso es parte del atractivo ¿no? de lo encímero pero claro como es aprendizaje necesitamos tener un poquito de memoria por supuesto los programas se graban lo tenemos todo grabado y después ya hacemos los especiales pero esto es importante es un trabajo complementario yo creo que básico para nosotros de hecho a lo largo del tiempo nuestro proyecto pues un elemento de motivación ha sido lo de ir superando hitos por ejemplo recuerdo nuestra primera conexión en directo estábamos en un proyecto convenios en la república checa entonces conectamos por teléfono el montar que entre en la mesa de mezclas el sonido del teléfono todo eso eso fue un hito cuando en otro viaje se llevó equipo portátil y se retransmitió desde otro país también la primera la retransmisión de un evento donde montamos y se estuvo retransmitiendo un evento y donde además hablando con los chavales descubrimos que hay una parte de esto que es servicio es decir retransmitir una cosa para aquella gente que no podía estar y nos sorprendió la audiencia es decir hay muchas variables y muchas cosas que descubrir con ellos recuerdo cuando tuvimos el pico de audiencia ¿sabéis cuando fue? un especial teníamos especiales entonces retransmitimos la última carrera de Fórmula 1 del mundial pasado la fiesta final no pudo ser por lo que todos sabemos pero para nosotros fue felicidad tuvimos un pico de audiencia increíble bueno la mitad de la audiencia estaba en el colegio siguiéndolo siguiéndolo no en el estudio que no se cabe pero sí en la sala en una sala de abajo donde les aportamos también imagen porque si están siguiéndolo en una sala por ejemplo cuando hacemos un taller con niños pequeñitos tenemos en estudio a lo mejor seis y el resto están viendo el programa oyéndolo pero también con soporte de imagen pues en la sala de audiovisual eso así entonces bueno retransmitimos aquello fue muy curioso porque hubo gente que nos escuchaba ponía la imagen de la tele y nos escuchaba a nosotros y y había momentos no sé por qué ah bueno todo el trabajo que hubo de dosier y de planificación para estar documentado sobre eso y después analizas cosas con los chavales y al hilo de este ejemplo de ese especial recuerdo como nosotros estábamos retransmitiendo teníamos bueno ipad ipod todo tipo de dispositivos conectados con la página de la fía y demás viendo los tiempos desde antes que lo dijera la tele nosotros dábamos muchas veces vuelta rápida de Alonso no sé qué sí sí lo teníamos todo ahí espectacular y qué ocurre cuál era la diferencia nos sentamos hablamos con los chavales hubo un alumno que puso nuestro sonido sobre la imagen para dejarlo de recuerdo bueno pues que si por ejemplo tú veías que Alonso iba a una centésima más lento en aquella vuelta Alonso va a una centésima más lento en la vuelta hablabas qué se dice en la tele cuál era la diferencia o algo pasa algo pasa Alonso mal una centésima menos no pasaba nada pero claro es lo típico del jugador de fútbol que está al lado de la portería pero de su propio equipo y parece que va a meter gol cuando lo escuchas a algunos locutores bueno pues eso también aprendes trabajando con los chavales siempre hay que oírse hay que oírse después y hay que oír también a los grandes para apoyarnos en ellos el proyecto tiene muchas más historias mirar cuando tú vas si tú tienes una tienda una tienda pongamos de yo que sé de relojes bueno pues la gente que pasa por delante de la tienda por esa acera puede verla y decidir entrar o no pero si tú tienes copado el mercado de la gente que pasa por delante de tu tienda ya los que no pasan no la van a ver jamás luego tienes que utilizar otros recursos en la radio nadie pasa por delante y menos ahora con las radios digitales no vas haciendo así y voy pasando y a ver que escucho de tal manera que incluso las radios comerciales se sustentan en practicar el principio de la redundancia en comunicación que es que el mensaje llegue varias veces y por distintos canales al destinatario así que nosotros dentro del proyecto y trabajamos con ellos por ejemplo con proyectos estos de cultura de la cultura emprendedora como es una empresa en mi escuela con los de primaria joven empresa europea y joven empresa social secundaria trabaja todos estos conceptos bueno pues ahí lo que son asignaturas están por toda España y parte del extranjero pero que se promueven desde desde una fundación de Asturias que se llama Balnalo bueno pues entonces practicamos ese principio con lo cual tenemos más recursos tenemos castelería tenemos elementos pues para reclamar la atención y llevar a la gente pues a este tipo de cosas como puede ser este un ejemplo ah bueno este es más divertido este es un plástico así de churro y tal pero parece algo esto es bueno son de los de los mayores que tenemos ahí voy a sacar aquí otra cosa o tenemos por ejemplo pues cuando hacemos unos folletos que tenemos y además imanes de nevera lo pones ahí todos somos muy aficionados a cualquier cosa que se da gratis entonces sobre todo si ah un imán de nevera trae que pega si una nevera si bueno después si alguno quiere tengo tengo varios ¿eh? incluso imán de nevera sí pues rápido bueno esto no sé si veis el efecto los que estéis más cerca esto es una imagen fija no es ningún gif pero esos bichos se mueven no bueno pues es otro ejemplo de publicidad que utilizamos para la emisora es más tenemos camisetas y todo pero es que hemos vendido una cantidad de camisetas tremenda pero digo pero si nos oyes en la mitad hay gente que compra la camiseta nunca ha escuchado la emisora no sabe ni dónde queda el colegio pero bueno la camiseta la pena es que decidimos venderlas a precio de costo porque simplemente se trataba de difusión yo creo que eso fue un error de marketing porque hubiéramos financiado algo algún micro algún micro hubiéramos podido comprar bueno entonces tenemos eh los frutos son increíbles increíbles eh los chavales los escuchas y los ves mejorar de una manera impresionante a todos desde que era bueno y ahora es muchísimo mejor al que era malo y ahora hasta se le puede escuchar el profesorado es el que el profesorado es el que el que tiene más miedo a hablar por los micros dicho sea de paso y bueno el tema de estamos en el aire mirad al principio y así un poco para acabar eh yo recuerdo yo recuerdo hay una cosa que tengo nostalgia cuando cuando empezamos las primeras emisiones los chavales estaban ahorrantes allí azotados nerviosos faltaban ocho minutos o casi diez para empezar la misión a las seis se sentaban colocados se ponían los cascos estaban en silencio esperando cinco minutos cuatro tres pum y arrancaban ahora cinco minutos cuatro tres un minuto se van sentando cogen los cascos 30 segundos miran al reloj que tenemos circular con los leds en el aire hola buenas tardes tan 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 eso siento la nostalgia porque es yo me imagino como cuando tienes un niño pequeñito ¿no? y va creciendo fíjate era tan pequeñito ahora tal ya pero crece y eso es lo bueno entonces el proyecto crece crece muchísimo ya tenemos proyecto de bueno estamos constituyendo una asociación juvenil donde sean ellos los que gobiernen todo el tema y demás que está vinculada a la radio otra de las cosas que es un riesgo pero que estamos dispuestos a asumir y con alegría ¿no? bueno todo esto para ellos es un refuerzo increíble cuando salieron en la prensa bueno tienen más cosas por ahí es más esto para ellos es un refuerzo que yo estoy aquí hoy ellos se sienten aquí un poquito ¿no? de alguna manera y yo por eso me sentía muy feliz también cuando cuando me invitaron a venir aquí por ellos sinceramente os lo digo porque sé que ellos ahora mismo están bueno están Javier pero es un locutor aquí es locutor juntos iguales así que es uno de los nuestros que está allí así que bueno ese es un poco el proyecto y si lo queréis oír cstradio punto org yo solo os diría que hombre si el día que lo escucháis no es muy bueno esperad a otro porque eso es el video muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias ¿qué hay específicamente de la radio? ¿cómo emigís? ¿cuál es el soporte? sí al emitir online lo que se hace es que claro el ancho de banda que tenemos esto cada oyente está consumiendo un ancho de banda un beat rate ¿no? el número de beats que tú emites mandas por segundo de tal manera que además es de subida o sea yo tengo que subirlo nuestro ancho de banda es muy pequeñito como de todos ¿no? de tal manera que yo tengo que contratar con un servidor que yo le subo eso y luego él lo reparte entonces ahí bueno pues por ejemplo en vídeo se pueden conseguir gratis bastantes oyentes simultáneos pero claro el vídeo tiene una ventaja y es que tú te tienes que conectar visualmente y tienes un soporte que aunque sea gratis tienes publicidad estás recibiendo esto lo está viendo en radio no entonces bueno hay que pagar no es mucha cantidad pero hay que pagar a un servidor para que después distribuya eso y luego ya es una cuestión matemática nosotros estamos haciéndolo a 128 beats eso quiere decir que tiene una calidad muy buena acústicamente pero si lo hiciéramos a 92 que tampoco sería mala podríamos tener por el mismo costo el doble de oyentes como no somos tantos oyentes pues lo hacemos con alegría lo que hay que pagar pero sí técnicamente tú tienes un servidor de streaming tú estás subiendo y la gente aunque se conecta a tu página de manera transparente se está conectando al otro lado esa sería un poco la fórmula luego también hay a través de Centoba o demás el Autodj que esto lo utiliza muchas emisoras profesionales donde tú lo que haces es colocar los contenidos para la redifusión o por ejemplo cuando acaban los programas de redifusión o simplemente el directo pues aparece música entras en la página y hay música que hemos seleccionado sin música libre de derechos y que está oyendo la gente técnicamente es así una cosa más yo tengo varias preguntas pero muy rápidas primero cuando le he concertado sí ¿número de alumnado? 300 profesores implicados en el proyecto muy muy directamente 4 muy muy directamente pero que trabajen en el aula o esto pues casi todos casi todos ¿cuántos sueltos? 24 ¿y las tardes cómo lo hacéis la repartir? las tardes nos tocan a tres siempre las tardes a ver el problema es que se requiere unas habilidades técnicas importantes entonces de momento pues estamos sacrificando los viernes de casi todo el año ¿podrías hacerle esa pregunta a mi mujer? que corresponde a otra vez las tardes de los viernes pero mira hemos ido en vacaciones bueno es más este viernes que en Asturias ya es día no lectivo mis alumnos estaban empeñados en ir y emitir porque era viernes y tocaba hemos dicho que no pero pues solamente el tema alumnos implicados alumnos implicados con responsabilidades concretas cerca de 20 pues habría que decir ahora mismo porque van aumentando semana a semana con responsabilidades concretas y trabajo específico después que están yendo y se van implicando poco a poco pues eso hay mucho más igual tienes 30 más ¿qué ocurre? que los que están menos comprometidos un día hay un cumpleaños de uno y baja el tema de tal lo único que hay de motivo para decirle a un chaval que tiene que dejar la responsabilidad que tenía es con el consejo de redacción que está formado por los propios chavales por los directores de los programas porque no sea responsable y no siendo responsable ya es que colgar a los demás no prepare cosas y demás pero no se le manda para otra cadena se le quita por ejemplo la responsabilidad concreta con la que no está cumpliendo no por falta de capacidad ni demás gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias